No es el primer caso de abuso sexual dentro de albergues operados por la firma privada Southwest Key. El gobierno de Trump sigue lidiando con las consecuencias de su política de cero tolerancia. En la frontera foto, Getty y Machís Compartir se prenden las alarmas por las nuevas acusaciones de abuso sexual de menores inmigrantes separados de sus padres en los centros de detención del gobierno. La denuncia de un caso de presunto abuso sexual de una niña inmigrante guatemalteca de seis años de edad en un albergue en Arizona ha desatado las críticas de políticos y organizaciones sociales contra la estrategia de separación familiar. Para Lidia Guzmán, represente en este estado de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, casos como el mencionado refleja el peligro que enfrentan los menores que fueron separados en la frontera con México a raíz de la política de tolerancia cero hacia la inmigración ilegal implementado por la administración de Donald Trump. Esta política quería castigar a los padres al separarlos de sus hijos, ahora los más afectados son los niños. Aparte del trauma psicológico por la separación también están sufriendo a manos de depredadores sexuales en estos albergues, dijo hoy a F. Guzmán, que trabaja con los abogados que representan a las familias inmigrantes separadas en la frontera. Un artículo publicado días atrás por el medio The Nation reveló que una niña de seis años de edad, identificada solamente por sus iniciales de L.I.G., fue presuntamente víctima de abuso sexual en dos ocasiones por otro menor en un albergue para niños inmigrantes en Fénix, operado por la contratista So, Zostki. La menor y su madre entraron al país el pasado 24 de mayo a través de la frontera de Texas, huyendo de la violencia de Guatemala, y dos días después fueron separadas y la menor enviada a un albergue a las afueras de Fénix. La familia hizo la denuncia a organizaciones civiles que fue recogida por el medio que posteriormente obtuvo documentos del mismo albergue en el que se indica que la niña debía mantenerse lejos de su presunto abusador. El documento fue firmada al parecer por la menor con sus iniciales y entre paréntesis se puede leer la frase «tierna edad». A esta niña le hicieron firmar un documento, con tan solo seis años de edad, donde decía que ella se tenía que mantener lejos de su abusador, «es algo increíble», criticó Guzmán. Este no es el primer caso de reportes de abuso sexual dentro de albergues en Arizona operados por la firma privada Southwest Key. Reportes policiales indican que un empleado del albergue para menores La Estrella del Norte, en Tucson, recibió una condena por abuso sexual de una menor de 15 años ocurrido en 2015. «Durante años se ha denunciado el encarcelamiento de niños y adultos en centros de detención, porque carecen de la supervisión, los mecanismos de rendición de cuentas y los recursos adecuados que necesitan para garantizar la seguridad de los niños», dijo en declaraciones AF el congresista por Arizona Raúl Grijalva. El legislador, quien a principios de este mes visitó el albergue La Estrella del Norte, calificó los recientes reportes como «horribles y repugnantes» y demandó una «investigación completa e independiente» para exponer los casos de abuso y enjuiciar a los responsables. En un comunicado, Southwest Key dijo que el caso fue clasificado erróneamente como «abuso sexual» y que tenía que haber sido tipificado como «comportamiento inadecuado», y por ende el reporte ha sido modificado y ahora incluye una anotación en la que la niña dice que el otro menor no la tocó. La menor ya fue reunida con su madre y su padre, quien ya vivía en Estados Unidos, esquina migratoria, usaba una green card falsa y le quitaron. 30 de julio de 2018 Los 4 mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 Bank of America les congela cuenta familiar después de exigir. 30 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Luego de 20 años Taquería en la zona de frontera 30 de julio de 2018 5 chalecos para bajar de peso que puedes usar debajo 27 de julio de 2018 Como sus redes sociales pueden afectar sus chances de conseguir 30 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Juez emite fuerte exigencia al gobierno de Donald Trump 31 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Menor de 6 años separada de sus padres es abusada 29 de julio de 2018 Los 4 mejores suplementos para aumentar masa muscular mientras te 27 de julio de 2018 Muro invisible de Uscis afecta a miles de inmigrantes 30 de julio de 2018 Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Uscis suspende temporalmente notificaciones de deportación de inmigrantes 20 de julio de 2018 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 ¡Gracias!